Los cabellos texturizados son los cabellos rizados, ondulados, los afro. Este tipo de cabelleras son consideradas rebeldes por algunos, pero su fácil manejo depende de los cuidados que se les ofrezcan. La primera recomendación es conocer muy bien el tipo de rizo y además peinarlo correctamente. No debemos de pasar un peine porque ahí es donde desbaratamos completamente la onda, el rizo, y es donde se nos ve el cabello arrepentido, que las personas dicen tengo el cabello arrepentido, entonces eso es el primer error, ¿verdad? Que no debemos hacer, no debemos peinar ese cabello. Solo se peina cuando está húmedo, ¿verdad? En el momento que está húmedo comenzamos a peinar, pues enredar con las manos, se manipula con las manos, por ejemplo, si yo aquí agarro y me meto así los dedos, me voy a desbaratar con el cabello. Entonces lo que hago es simplemente le voy a hacer scrunch, lo que llamamos el scrunch, que es para que es lo que nos ayuda a formar el rizo. Eso no significa que los peines estén prohibidos para los cabellos texturizados. Se aconseja utilizarlos siempre que sean los idóneos para la hebra, por eso, elija un cepillo adecuado. Tenemos diferentes cepillos, hay cepillos para cabellos más finos, hay cepillos para cabellos un poco más con una densidad más alta, pero no ocupamos tenazas o planchas para hacerlas, nada de eso. Simplemente con cepillos, cremas de peinar y geles. Y hablando de ese tipo de productos, es importante invertir en los que aporten seducidad y brillo al cabello. Por eso no puede faltar la mascarilla. La mascarilla es lo que le da la vida al cabello, ¿verdad? Ya sea mascarilla hidratante, nutritiva o mascarilla de reconstrucción, yo recomiendo que se utilice una mascarilla una vez a la semana y que siempre que a la hora de que lo estilicen, pues ocupen crema y gel para poder fijar muy bien el cabello. Dependiendo del tipo de cabello que tienen, se usa el producto, dependiendo de la necesidad que tenga el cabello, dependiendo si la hebra es fina, si es gruesa. Es importante que visiten a un profesional siempre para que les ayude a manejar su tipo de cabello. Los cabellos rizos que lucen secos y maltratados quedaron en el pasado. Actualmente existen métodos, productos y consejos efectivos para presumir colochos saludables y bien hidratados. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.